Antes, antes es propio, Denise, comunicarles al público qué sucede con Renier Izquierdo y con Antonella Moscoso. Es correcto, Jorge. El elenco de Soy el Mejor todos los días tiene clarísimo que el programa en vivo arranca a las 5 y 30 de la tarde. Y como todos los que formamos parte de este programa y como muchos de ustedes seguramente en casa que cumplen con un horario laboral, debemos llegar a tiempo, Jorge. Es lo correcto y eso es respetar a tus compañeros de trabajo y, por supuesto, en este caso, para los que trabajamos en televisión, al público que nos acompaña tarde a tarde. Bueno, y también recordar que justamente hoy teníamos de invitado especial a uno de los casos sociales por el cual todos estos talentos se han comprometido en estar acá. Se les pide siempre puntualidad y justamente ese fue el llamado de atención que se le hizo hoy a Renier y también a Antonella. Cuando justamente pues ellos ingresaban al programa, pero repito, ingresaron tarde, ingresaron cuando ya el programa ya había arrancado. Y esto probablemente, y conociendo a la producción y como todo el mundo en el trabajo, probablemente pues te perdonarían si fuera la primera, probablemente la segunda. Y hay quienes te aguantan hasta la tercera, pero este no ha sido el caso. Han sido muchas veces en la que Renier ha llegado bastante tarde y se le ha, de hecho, ya se lo ha multado antes, ¿no? Es correcto, Jorge. Y son, a ver, no estamos hablando de nada fuera y nada que ninguno aquí conozca, todos. Y como lo decía hace un momento, seguramente ustedes en casa, si tienen un trabajo, hay un horario de ingreso. Y hoy era un día especial, hoy teníamos al caso social de Roger, queríamos tener la platea llena con nuestros talentos. De hecho, todos están aquí, ¿eh? Sí, porque es importante recordarle al público que ellos vienen a este programa y si bien es cierto, es un trabajo, también bailan y se esfuerzan para que ustedes conecten con sus presentaciones. Y también quieran donar y colaborar con cada una de estas historias que en esta temporada son nuestros ahijados, Jorgito. Señoras y señores, igual, se suman versiones que ellos justamente vertieron hace pocos minutos en una transmisión en vivo, probablemente sumado al calor del momento. Y obviamente, como todo, eso sí, quiero puntualizarlo, como en todo trabajo, usted que está en casa, nos acaba de ver probablemente su esposo, su esposa, sus hijos, que cumplen con un horario laboral, es justo que tengan que llegar a la hora o avisar, en este caso, de cierta manera, pues, a la producción o a la persona encargada de que van a llegar tarde. Es más, hasta en las escuelas, cuando el niño llega tarde, se avisa. Y como no pasó esto, y pese a las declaraciones que habría hecho, pues, el señor Renier Izquierdo en un en vivo, la gerencia de producción de este programa, el día de mañana, se estará, de cierta manera, haciendo escuchar acerca de la decisión que habrían tomado. Como ustedes se pueden dar cuenta, en la platea, ellos no están. Esperamos que, esperemos que Antonella, quien también ha sido una niña muy respetuosa con el tema de horarios, de pronto no se deje tampoco llevar por el calor del momento. Y ojo, queremos aclarar, Denise, no estamos haciéndole nosotros un llamado de atención, simplemente estamos comunicando, porque el público se merece el respeto de todos los talentos que están acá, de los bailarines, de los jurados, de la producción. Así que, en todo caso, pues, mañana hay un comunicado por parte de la gerencia de este programa y de este canal, que lo haremos, por supuesto, aquí en Soy el Mejor, a las 5 y 30.